Los acontecimientos ocurridos el día de ayer en un hotel capitalino, en donde manifestantes y periodistas resultaron agredidos por la policía, son condenables. Así lo expresó el sociólogo Cirilo Otero. Totalmente condenable. La policía en todas partes del mundo está para proteger a los ciudadanos, está para proteger la propiedad privada, está para proteger al total de la gente que se mueve. No está para agredir a personas específicas o tener odio personal contra las personas. Ese es el punto tercero. Lo tercero es que el discurso de odio que tienen todos los días los policías ha dado esos resultados, que sean agresivos, violentos y pueden matar, porque están autorizados para matar. Otero de igual forma lamentó la manera de cómo la vicepresidenta se expresó al momento de exigir que opositores dejen de manifestarse. Se salió de su casilla, precisamente no porque los nicaragüenses todos hablemos así, porque siempre tenemos dos formas, una en el seno de la confianza y otra públicamente. Uno tiene que ser ordenado. Entonces ella también es víctima de ese estado de desesperación. El sociólogo también se refirió a la sanción impuesta por los Estados Unidos a Rafael Ortega Murillo. Lo que muestra es que los Estados Unidos están lanzando un anillo, un anillo sobre la parte familiar de la dictadura. Y ese anillo se va cerrando, porque Rafael Antonio Ortega Murillo es la persona que manejaba o todavía maneja esos negocios que más ganancias y más productos generan. Y entonces le están cerrando los hoyos, podríamos decir, o las fuentes de financiamiento. Y eso es sumamente golpeador. Noticias 12, Teresa Reyes.